Tras pasar buena parte de la sesión sin mover ficha, el IBEX 35 ha subido finalmente un 0,55% hasta los 10.273 puntos después de que ACS haya lanzado una contraopa sobre Avertis a través de HotTIF por un valor de 18,76 euros por acción. Una vez las acciones de ambas compañías han vuelto a la cotización, pues han estado suspendidas por la CNMV durante casi dos horas, Avertis se ha disparado un 7% y ACS también ha subido un 5,17% siendo los mejores valores del selectivo hoy. Tras Avertis y ACS las ganancias también han estado lideradas por IAG que ha subido un 2,65%. Bank Inter y Ferrovial también se han situado en la parte alta de la tabla con alzas del 1,6%. En la parte baja, en el lado de las pérdidas, Siemens Games ha sido el principal valor bajista hoy, se ha dejado un 1,58% después de que Macquarie haya reducido su valoración un 33% después de su profit warning que anunció el pasado viernes. Además, en la parte baja de la tabla le han seguido Inditex que se ha dejado un 0,59% y también Técnicas Reunidas que ha perdido un 0,52%. Los inversores siguen esperando a la respuesta de Carles Puigdemont que deberá contestar si declaró o no la independencia como muy tarde mañana jueves a las 10 de la mañana. Todo apunta a que el presidente de la Generalitat se reafirmará en su ambigua respuesta y reclamará diálogos. Si es así, el gobierno activará el artículo 155 de la Constitución y ya se especula sobre cómo se aplicará. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamania.com.